¡Buenos días Troopers! Yo soy Viviana Cano con los anuncios diarios. Seniors, solo para recordarles que aún pueden comprar una camisa. Pueden comprar una en la enfermería. Están a la venta por 12 por tallas XS, XL y 15 por XXL. El clima de hoy puede incluir un máximo de 66 grados. Los estudiantes de Eastwood Nose necesitan voluntarios para el baile de padre e hija. Será el 21 de febrero de 5.30 pm a 9 pm en el gimnasio de Eastwood Nose. Recibirán horas dobles y vístanse para impresionar. Troopers, solo para recordarles de siempre traer la ropa apropiada y sus IDs. Los equipos de lucha de niños y niñas son sus campeones del Dicitro 2-5A. ¡Felicidades a ambos programas! La región 1-5A tendrá un torneo en casa en el gimnasio de competición hoy y mañana. Ven a apoyar a tu lucha libre. Las únicas ventas de alimentos y bebidas que deberán tener lugar en el campus de IHS tienen que estar afiliadas a un club o deporte de IHS. No deberías vender comida o bebidas a menos que esté conectado a un club. Los corazones con el nombre de todos estarán colgados en el edificio principal mañana a viernes en los tablones de anuncios del primer piso. También en los tablones de anuncios de las escaleras grandes y por el salón de estuco. Encuentra el corazón con tu nombre y quítalo con cuidado del tablón y llévalo al salón de estuco M109. ¿Todos los corazones colgados en los tablones de anuncios de las escaleras principales? Profesores y personales, asegúrense de participar. También trae tu corazón para un dulce por la mañana, lonche o después de escuela. Esto es todo por hoy, troopers. Que tengan un excelente viernes y un excelente día de San Valentín.